¡Muy bienvenidos chavales! ¡Sacaramelo! Y estamos en Rainbow Six Itch ¡Amigos! ¡A tomar por saco esta verdad! Vamos a ver qué tal, estamos en el capítulo número 18 si no recuerdo mal Bueno, no recuerdo mal porque acabo de verlo literalmente hace dos minutos Cuando he preparado el vídeo de el 17, ¿vale? Que esto lo estoy grabando al mismo día Es algo que no suelo hacer nunca, pero si quiero que me dé algo de tiempo Si quiero tener alguna oportunidad de llegar a Diamante en esta temporada Tengo que literalmente jugar más veces en el día La verdad, si no, pues no me ha tiempo Amigos, si me acuerdo pondré ahora mismo en pantalla los puntos que me quitaron La partida, bueno, antes del capítulo anterior, ¿vale? Que en el anterior no lo puse y para que vosotros lo supierais Pues estos son los puntos que me quitaron por haber jugado con hackers en mi equipo, ¿vale? Me pasé unos días sin jugar y cuando conecté me veo con estos dos mensajes Digo, ¿qué cojones? Un total de 150 puntos que me quitaron Pero bueno, la vida, ojalá algún día me den puntos porque haya un hacker en equipo contrario De hecho me los dan y lo que me suelen hacer es que me dan 8 puntos, 10 puntos, en fin Cositas varias, cositas varias Es entendible, gente, o sea, obviamente no me puedo quejar de eso ¿Dónde jugamos? Vale, defensa, frontera Es entendible porque al final... Ok, va Al final cuando yo pierdo contra un hacker Al menos a mí con esta cuenta... Bueno, ahora sí, ahora me quitan más puntos Pero al principio me quitan 8 puntos, 7 puntos Entonces, si esa partida hacen como que no me cuenta Pues me van a devolver los puntos que me han quitado ¿Vale? Ahora si yo gano De normal ganar me dan como 10 veces más puntos De ahí que me quiten más, ¿vale? Pero bueno, joder bastante, la verdad es que encima fue una etapa En la que no entré durante 20 días a jugar Y literalmente cada vez que entraba era Joder, tío, 70 puntos te quitan ahora Venga, ahora 80, digo ¿Sabes? Que pesado, ¿sabes? Vale, podría quedarme en punto O... Necesitaríamos un bandit, ¿no? Yo creo Un mote, voy a pillar un mote, va Mute, escopeta, C4 Vale, he pillado el mute más que nada para poder inhibir Vale, no podré hacer bandit digital Pero bueno, al menos así tengo una escopeta Tengo para abrir, que la verdad es que no estaba viendo muy... Muy... Muy segura la gente De hecho no puede abrir nadie Estuando yo, así que menos mal que lo hemos pillado Porque si no, estamos tocando, ¿verdad? Sí, perfecto Vale, cerramos aquí Abrimos por la parte triacera Y vamos al lío Vale, vamos aquí al lío Vamos a abrir justamente en esta parte de acá Tío, alguien va a reforzar Estaría muy bien, ¿eh? Estaría bastante bien que me reforzara la peñita, ¿eh? Llevo ya cuánto reforzo, tío Y los que me quedan Vale, me quedo ya con esto para allá Y listo Vale Aquí en caso de que vaya a venir un drone, lo que sea Y este ya justamente en esta posición Ah, bueno, en verdad podría ser un día para este Ahora antes de que venga a matarme Para que así Anivar El drone O los drones que vengan a la puerta ¡Ay! 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 ¡Qué susto! ¡Me ha pegado, coño! Vale, listo Vamos a hacer que una cosita Vale, no quería hacer eso realmente Pero, pues ok Ah, que mal F4 Buena que ha hecho, la verdad Pensaba, digo, me da la tiempo a hacerlo No me da tiempo Qué pena Esto es muy complicado Nah, este no sé por qué hace eso Puede haber una de dos O matado al de la ventana Nah, si hace esto lo van a abrir Viene por ti, apunta, viene por ti Ha pasado el tío A la derecha ¿He was inside? Le he dicho que estaba adentro No se ha enterado ni polla el amigo Vale, pues bastante mala defensa, la verdad Por mi parte, no Por su parte, punto ¿Vale? O sea, cuánto personas hay ideas en que planten Tío, no puedes hacer eso en la puta vida Vale, mismo sitio Vamos a ir nuevamente con un mute Y lo he dicho Pues tío, que se espabilen Se podría haber tirado abajo Podría haber hecho mil mierdas Tío Open de... Hay open de hatch, ¿ok? You can be below Solis Le he dicho que voy a abrir la trampilla Que ya puede campear abajo ¿Below es de debajo? No, se verá que me entienda Si no, coño, me lo piense Tampoco es tan complicado Saber que si te van a apuntar ahí Te tiras por debajo y lo haces, tío No, tipo, le he dicho Entienda a tirar el C4S Bueno, he esquivado tiros Me ha pegado uno justamente en la frente Que es lo malo Pero bueno, la vida, ¿vale? He esquivado ahí lo que he podido Veremos el smoke Me ha abierto mucho, tío De hecho, no quería abrir tanto ahí, ¿sabes? Venga, se me refuerza a mis amigos Vale Refazamos No debería romperse el de abajo Lo he puesto bastante lejos Venga, listo La otra está reforzada Aquí me lo puede romper el de aquí atrás Aquí no va a haber nada Vale Reforzado eso Sí, sí Y me voy para allá A ver si podemos evitar el esto aquí Es que además he llegado justito Pero bueno Me quedo igualmente aquí, ¿eh? Tengo que romper la trampilla Espérate Bueno, el smoke Debería haberla roto Me queda aquí, va Me activo con el smoke Pues no tiene ni puta idea Por qué se ha ido No sé por qué se ha ido, la verdad No me engañamos No hay asimismo No hay asimismo No hay asimismo Office huele ¿Oh? ¿Qué ha ido? Coz No hay asimismo ¿Qué ha ido? No hay asimismo En el home ¿En serio? Puta merda esto No puedo echarme más para izquierda porque me mata el de la ventana Me puedo echarme más para derecha porque me mata el de abajo ¿Una? Tengo que esperar aquí para que te hace guardar aquí ¿Una en el vehículo? ¿Una en el office? Tengo que aguantar aquí Todavía está en la oficina Ok No se ha dicho, creo que el defuse... Debería ir por tu window Venga Tenemos uno en T1, uno en el lado de la oficina Oh, qué pena Oh, está en la oficina Oh, está en la oficina Un drone para ti Cuidado En la oficina En la oficina Un más Un ping Un ping Oh, qué pena Wtf No lo he visto, no lo he visto Voy a mirar de arriba, tío Esto que es bastante lamentable, eh No sé de dónde la mata, la verdad Porque no me entraba muy bien de qué es lo que estaban diciendo La verdad Eh... Bueno, no pasa nada, al menos nos va a servir para calentar un poquito, va Están haciendo eso Vamos a darle a estos hijos de madre Me dicen a mí Me dicen a mí Fuego de 60 Directamente iba mirando arriba ¿A quién se refiere? Ay... ¿Cómo no pudiste ver la Claymore? ¿De qué te importa? ¿De qué te importa? Estaba mirando arriba Arriba Coméntame algo racista, por favor Explícitamente Podría haber hecho otra... O sea, podía estar con otra puta arma, eh Que tuviera algo más de... De potencia, tío Arriba, arriba González Vale, pues racista, tope Cómo no Pedazos de anormales Vale, permitidme que si ganamos esto le pegue un pedazo de Easy ¿Vale? Estoy retrasado, ¿vale? De hecho, no voy a mirar la... La Claymore porque no estaba mirando ahí O sea, no la he visto porque estoy mirando arriba Estoy mirando... De hecho, lo podrías haber visto por... Por la cámara Que ahí deja hacia atrás Vale, vamos a ver qué tal define aquí mis panas Esto voy a cerrarle De hecho, voy a cerrarle aquí a mi pana Porque sé que se lo van a comer por pasillo ¿Por qué se mete aquí ahora, tío? Nada, te quedas tú Vale, están debajo No... Ah, no, no puede estar debajo, pues está este Vale, aguántale, amigo No, no, no puede estar Voy a caer Lo más puto tóxico con esta puta gentuza El enemigo ha localizado un... Vaya puta paliza, tío No son capaces de aguantar, ¿eh? Vale, tío, ok Vale, me tiré a este, tío Ay, qué pena Lo he dicho, una solís No sé, este equipo es de putos mongers, tío Lo prometo, ¿eh? Este equipo es de putos mongers, tío You are solís, come on Pupilow Vete por debajo, normal Do PC, de hecho desde la primera ronda Venga, en esta, vete por debajo, ni puto caso, tío En fin, vale, ya pegaron un pozo con todo vuestro permiso La verdad, porque ante tal panda de anormales Que tenemos en equipo Y panda de anormales al cuadrado que tenemos en otro Vamos a pillar esto Y a topegamos A ver, voy a ver Esto, una cosita Tengo puesto aquí el portugués A ver, la traducción en portugués Below Below, 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 below Abajo, está perfecto Vale, entonces no se entera porque es puto mongers Sin más ¡Amigos! Venga a su like arriba por una buena calvicie Que me va a salir, la verdad Va a ser una pedazo de calvicie aquí Bastante tocha, madre mía Mira qué bolsilla De raro es toda en calva Vale, me dijo esta mañana el narco De querer jugar Bueno, me lo dije anoche Le iba a decir Narco, digo Mañana juego Para jugar y tal Digo, mañana juego Pero voy a jugar el TS ¿Qué pasa? Que no recordaba la serie de De arranque de Roto Champions Después de 20 días Se me ha olvidado por completo No me he engañado Y esta mañana he dicho Hostias Me he puesto a grabar lo del Bueno, el episodio número 17 ¿Vale? Sí, 17 Y le he dicho Digo, hostia Se podría venir, la verdad Porque igualmente no me va a dar tiempo A llegar y tal Y total Para jugar con Gris Pues estoy jugando con él A ver Es que a él no le gusta jugar el TS Porque este mapa que ya toca Es una puta mierda Eh... Espérate, vamos a hacer una cosa Vamos a intentar remontar esto Aunque... No, ahora sí que me interesa no perderla De normal me renta O sea, me renta más perder las partidas O sea, así rápidamente Que... Que ganarlas Perdón, que ganarlas Que intentar remontar y luego perder ¿Sabes? Esa he ido a romper por fuera ¿Vale? Simplemente Así no falla Que el puto bolifar Vale, voy a meterlo allí Viene que se han subido Uno sí Y el otro también Y el otro también Un humo Bueno, no me interesa de mucho CCTV es clear, guys Vale, la info Aunque nadie diga No es puta mierda Un show CCTV clear No me lo... Gracias Vale, vamos a meter esto Ahora Espérate, han roto esto Espera, un momentillo Ah, que lo he puesto en todo el medio Que en el puto parido, tío Lo he puesto en todo el medio Se lo he comentado, tío Que valor Estamos cagados, güey No hay nada aquí No hay nada aquí Vale Vale Y el Twitch No puede haber sido eso No hay nada aquí Bien chaval, coño Es normal que se hubiera puesto ahí a plantar Es muy normal que se haya puesto ahí Al final tened en cuenta que era el último personaje Y creo que no estaba revelado Revelado, relevado, revelado Revelado Vale, venga Vamos a ir nuevamente con una Twitch Van a coger igualmente una mira Lo dicho, ahora sí que no me interesa el perder Porque antiguamente al quitarme 7-8 puntos Me sudaba los cojones perder Vale, íbamos 0-3 Oye, mejor 0-4 que intentar ir a por el La remontada ¿Vale? ¿Por qué? Porque el tiempo perdido A mí me interesa mucho el tiempo, el tiempo, el tiempo Aquí Me quitan 20 puntos actualmente por perder Me dan 40 por ganar ¿Vale? Al final es la mitad de lo que me dan Me importa mucho más que antes Pero tampoco es que diga, bueno, pues no pasa nada Han sido superiores a nosotros en cuanto a nada Hemos sido muy inferiores en cuanto a utilizar la cabeza La verdad, el equipo es... ¿Tiene una Solis? Nada, desde punto ¿Tiene una Solis en la tercera ronda? ¿Van a plantarte? Da igual, te quedas ahí Hay veces que a la gente se olvida que esto se llama Remus y Siege Y no es Call of Duty en el que hay off-control-strike Que es de manera vertical y todo es disparar y disparar No pasa nada, amigos, no pasa nada No me voy a calentar tan pronto Lo he dicho, a ver si de aquí un ratillo viene Narco Y todo es correcto Le he explicado más o menos la serie No se habrá enterado como de costumbre Así que, pues eso Pues ya que estamos con este Nada, voy a coger, voy a coger aquí a mi pana Tengo una Ela y una Alib Ahora me lo voy a cargar todo en principio Me ha parecido mal, pero no pasa nada Nice, bien Vamos, brava, bien No tenía nada, ¿no? Vale Vale ¿Quién ha muerto? La Iana Venga, va Esto lo ha convertido, o sea, lo ha hackeado Vale ¿Es así, chicos? ¿Es así, chicos? Be careful with the hatch Eh, tú, sí, tú He vuelto cabronazo El policía de likes Venga, si le es que yo lo vea, me enfado Esa es Muy bien, venga Adelante A proseguir con el vídeo Voy a caer el techito, amigo El techito No, hombre, no Pero amigo, una vez que te has matado Espérate No, pues ya llegó el play, tío La primera Vale, tío Llevaba limpio un rato El puto plant El segundo Ese ya es un poco Poco suyo, ¿no? ¿Va a salir por aquí? No ¿Cómo coño ha muerto ese entonces? Voy a matarme el rato Llevamos aquí a una persona Bueno, un pick aquí Estamos jodidos, amigo Ya me contarás No va a hacer mucho Que esperar a que me salga culo Tiene que estar uno dentro No La bomba ¿Me la ha cogido? You can plant, baby El desactivador está asegurado Y además se vuelve, tío Nah, qué pena Qué pena Vale, bueno Lo he dicho Next Vamos allá Sin más, eh Next Vamos a quitarle aquí este Siguiente Vamos al lío No tengo que perder El tiempo es oro Y no puedo perder el tiempo aquí Nomás que viendo Abnormalidades Una pena, una pena Lo he dicho Que haya muerto el primero Vale, aceptable ¿Vale? Cuando hemos dicho que estaba limpio Tal y cual El tío ha ido pulsando a tope El que haya muerto el primero Vale Al final la melusa acaba justo de meterse Y le acaba de decir Acaba de meterse Ha hecho algo así como Buah Estaba corriendo Lo que muera el segundo Tío Por el mismo notas Lamentable La verdad Bastante lamentable Que se haya hecho la ronda ese de ahí Por la puta cara Pero bueno Vamos al lío Lo he dicho Al final hay que spamear partidas Aquí no se trata de habilidad ninguna Ni de ser más bueno Peor, no Aquí hay que meter partidas 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 ¿Vale? Como ya he dicho en el capítulo anterior Tengo que meter 40 50 partidas En 7 días De normal Te meto en 7 días 10 Imagínate Pero bueno Tengo que meter 4 o 5 veces Lo que hago de normal Vale Al menos nos ha servido un poquito para calentar No demasiado Pero bueno En el día de hoy voy a intentar Hacer capítulos de hora Hora y media Y meteré pues eso Unos cuantos capítulos Venga Vamos al lío amigos Vamos al lío Y si grabo En el día de hoy Un par de capítulos Los meto también para el fin de semana ¿Vale? Vale Hello guys A ver si alguien habla Al menos venga Una prima de 2 Está muy bien ¿Qué tenemos aquí? Vale Sigo manteniendo el KD de 1,5 Tío Sigo manteniendo el KD bastante alto Pero no sirve de nada Si no ganamos Mirad la gente Las partidas que tiene 333 180 170 172 240 108 370 104 35 234 Nosotros 68 partidas Lo he dicho Uy ¿Qué estaba haciendo? ¿Qué era eso? ¿Qué ha pasado ahí? Creo que no ha salido nada extraño ¿No? What the fuck He visto ahí una mujer Siendo agredida Con un pito Vale Oferamos chalet Ataque Ataqueño No sé Dígame Una localidad Mejor van Yo creo La verdad Lo he hecho He preguntado a A Narco ¿Vale? A ver qué es lo que tarda Un caizo amigo Un caizo Un caizo Venga Va un Fenrir Venga No hay problema Prefiero un Fenrir Sí Bastante potente La verdad Bastante potente Voy a ver cómo va el vídeo Que he subido Que en este caso Este es lo que suelo hacer Mientras que voy haciendo todo Viendo que todo vaya bien Que todo esté estupendo De momento Hace cuántos Vale Todavía se está estrenando ¿O no se ha estrenado? Sí se ha estrenado Se ha estrenado Vamos a ver Que tal amiguito Eh chaval Ya se ha estrenado Ah no ya está Vale Sí se ha estrenado Y de momento Bueno No va mal No va mal No va mal Yo me decía un puto desastre No va mal No va mal Vale Twitch Perdón Estoy acostumbrado bastante A jugar con Twitch Me gusta Me gusta Me gusta La mira larga Como ya sabéis A cosas que antiguamente Ni por asomo Me hubiera metido Con un sema automático Y ahora es como Sí por favor Es como ¿Cuánta mira quieres? Y te digo Sí Literalmente Vale Nada más mira mejor Como he dicho En el capítulo anterior No me apetece Hoy en día Jugar con miras 1.0 Así que ¿Pero 3 que tenga 1.0? Uf Uf Me va a costar Utilizarlo Si no es con una buena razón Vale Vale Claymore aquí Y en la puerta Vamos arriba De hecho me voy a meter Me confinio Vamos a meternos aquí Bueno me voy a meter este En principal Vale Van a estar ellos En principio arriba Vamos a quedar nuestro tron Para ir localizado Vale Arriba Perfecto Por favor no te me mueras Perfecto ¿Dónde estoy? Que no me veo Vale Está perfecto No tienen solís ni nada ¿No? Vale Vale Han tirado una cámara Por aquí cerca Han tirado una cámara Por aquí cerca Voy a posicionar bien ese tron ¿Vale? Porque ahora mismo ahí No se ve un culo Vale Vámonos Lo he dicho Cámara abajo Y cámaras para allá No sé quién era este Ah, el Glass Vale De hecho vamos a meter Claymore aquí Y quedarme en el otro lado Y listo Se me ha hecho escuchar algo ahí Posiblemente hubiera alguien ¿Vale? ¿Vale? Vale 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 Es demasiado potente Es demasiado potente Tiramos aquí Voy a hacer el pequeño Truk y truco Me ha hecho una pendiente ahí Vale 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 Ace Ace Can you open Nice Guarding inside Tengo una aquí Mita derecha Vamos a ver Vamos a ver ¿Cuál se ha pirado tú? Venga Hay nadie izquierda Tiene que haber alguien piano Por cojones Asi Tiene que haber algo Tiene que haber algo ¡Suscríbete! Ok Te lo voy a mirar, te culo Canjo, plant, plant Nice Bien para allá, eh Vale Ok, just wait No me la veo Nice, plega eso Baby, chaval, bien Joder, estaba aquí ya, tú Lo que no solo estaba el guardia Me imagino que estaría en piano, eh Me imagino que estaría en piano, tú Venga, bien, bien, buena rondita Le hemos pegado un tirito a ese caíz Lo de hecho, lo del clave ha sido muy tremendo, muy bueno, eh O sea, que se haya metido hasta ahí Sin levantar sospechas Y creo que ha matado a alguien Bueno, no, no ha matado a nadie Cuando lo ha matado ha sido cuando Era este Sí, 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 ha matado, ha matado Dos, uno Ahora de última y luego este Qué buena, qué bien Me imagino que irán arriba, ¿vale? Buah, casi la lío Y casi no abro el... Casi no lo doy al caíz, eh Estaba pensando, digo Quiero no gastar el tiro Por favor, quiero no liarla Vamos al lío, amigos Vamos al lío Esto lo he dicho antes Lo de las partidas, ¿verdad? Sí ¿Cómo voy de esto? 56 El más alto Bueno, el segundo más alto De muy recto Este tío está Fíjate, con el... ¿Se puede ser el 18? Con más del doble partida Se está en... Esmeralda 5 ahora el tío ese Un poco estancado mi pan, eh Vale Puedo pillar un Flores Y de hecho he pillado un Flores I take Flores, my bro Un Flores está muy bien Si me lo destruye Yo creo que lo rompo Creo que sí, la verdad Creo, eh No lo sé Voy a seguir desde arriba si puedo Aquí está, perfecto Así voy directamente a poner La trampa arriba Venga Espero no morir Espero que el Zemex tampoco muera Espero que no muera nadie Mueran todos ellos Los enemigos, siempre Y esta Está aquí Vale Ok, ok, ok I'm coming Oh, tío, aquí no muerto Last one Ok, no Now you can Oh, one more ¿Qué pasa con el Zemex? ¿Qué pasa con el Zemex? Perdón Bendito Ay Ok, tenemos un Bandit Bueno, un Wendor, careful Bendito está fuera de la zona, bro No está truco No podía hacerlo No podía hacerlo tú Mamma mía Pues el último que me queda Tío, la acabamos liada En serio ¿Otra vez? ¿Pero qué me pasa aquí? Está buggeado Eh... What? I can... Sorry Se ha buggeado O sea Tres veces me han destruido La electricidad Cuando estaba Cuando estaba Gordete Cuando estaba Armado Me ha parecido muy bárbaro eso Vale, voy a tronar ahí mientras Voy a tronar a otro Vale, pues Fíjate que hay Fútbol, baby Bueno, second floor Bandit on second floor No, tienes dos horas aquí troneando, tío Y este vine desde arriba Porque esta de aquí no estaba al principio, eh No sé Quiero, quiero Ver qué pasa exactamente con el Con el Flores, de verdad Para piquearlo, ¿sabes? Buenísima Muy buena O sea, es que dudo normalmente Que este tío hubiera estado aquí todo el rato Lo dudo mucho Pero tampoco se estaba moviendo rápido Está viviendo muy lento Pero, no sé ¿Qué ha pasado con eso, tío? Oh, qué pena Vale Ah, sigue cambiando el puto bandit Arriba, tío Last try No, bien hecho, bien hecho Eh, lo dicho Me estaba matando la electricidad Pero yo ya tenía el dron El dron armado Se supone que eso no es así O al menos así como salió Eh Posiblemente lo cambiaron Posiblemente Porque supone que si el dron está armado No destruye nada O sea, si está ocurrido nada Vale, nuevamente una Twitch Una Twitch Y, en fin Lo peor es que me he encabezonado Eso y como de Tío, me voy a destruir por cojones Podría venir de arriba perfectamente Azul Sí, de acuerdo Me voy a encabezonar y quiero romperlo, ¿sabes? ¿Dónde estabas? Por ahí fuera La verdad Puto bandit No era capaz, tío Pero yo creo O sea, 100% 100% O sea, cuando salieron Vamos, eso lo creo ahora La verdad Pero salieron hace muchos flores No lo he utilizado demasiado Puede ser que lo caminan Puede ser Va a estar en arriba Cuando salió Si tú armabas el dron Era inmune a necesidad y a todo Vaya Podías ponerla ahí como si Como si nada Era indestructible Me caí, me caí El derrape El derrape Vale Me cago Un poquito menos, amigo Venga A ver si se acaba Ya está, gracias Spoon pick Vale No sé dónde De hecho No sé dónde voy a aparecer Pero Vale No está mal De todo Spoon kill Amiga Vale Ponemos esto aquí En puerta Nice Bien, amigo Ahí está ahora En ventana De trofeos Uy Me podría haber matado Y aquí Nos ponemos a cortar De hecho No hace falta que Veste aquí arriba Subido Vamos a ir viendo Vamos a ir viendo Ropiendo Vale Nos caí Vale Qué pena Qué pena Tío Mételo arriba No, mente Ah, y este no es como el otro Vale Ahí está mi compa Está todo Allí, vale ¿Te haces un pin? ¿Te haces un pin? No, hombre, no ¿Por qué no se ha metido Sofía En el momento perfecto Sacaba de que Acá tu compañero principal Vete Esta principal Está con class ¿Por qué tenés que me ha metido Ya tan a tope? Pensé que tenía todas las ventajas Tío, podría haberlo matado Y yo no morir Hacemos una ronda Easy Es el game sin de la gente No controla, tío No controlan, eh Ok They are on defuse Es absurdo O sea Métete O sea, es el momento perfecto Así evitas que roten Que hagan nada ¿Sabes? You have a stone, Sofía Perfecto No va a servir de nada, tío No sé para qué hace eso Tío ¿Qué hace, coño? No tiene ni pute de juego Eso es retrasado, tío Es que, literalmente Es para ponerle Cero IQ Son mongolos Son lo que antes En plan, digo Digo, como, como Digo, Sofía Sofía Y Sofía campeando Digo, métete a normal Y ha matado a Caís Porque me ha matado a mí al final Pero yo era No tenía por qué haber muerto, ¿sabes? Qué puto sin sentido, tú Madre mía Y además le ha pasado por delante Que se sepa O sea, que no es que haya muerto No, no Literalmente ha pasado A la Sofía por delante Porque si no le pasa por delante No es capaz de matarme Porque no me tiene en ángulo Bueno, en fin Cositas Qué vamos a hacer Este rango de mierda O este me merre de mierda Mejor dicho Vale Me puedo quedar con Un mute Un smoke Un smoke Es que además Es un pensamiento rápido O sea Mata a Valkyria O sea, Valkyria mata a otros Se sabe que uno es class Se sabe que otro es Caís O sea, conoce la pasión de uno Olvídalo Vete a purir ¿Estás seguro que puedes Trabajar esto? Porque no me pierdo No sé qué han dicho Amigos Bueno, cierro está ahí To be honest Suggesto reforzarlo Porque probablemente moriré Ok, ok No sé qué ha dicho ¿Que quiere que va a reforzada? No lo sé Esto me parece Esto me parece de puto loco Y eso cerrado Espera que me muero Vale, está ahí Perfecto No lo he puesto ahí ¿Había un dron aquí rojo? No Vale Era toda trampilla Pero si hay que rotar lo que sea Necesitaríamos algo atrás Para Es que ha abierto las rotaciones al revés Vale Vale Tenemos cámaras igualmente Está bien Running trophy Le abren Bueno Es que han cerrado aquello Vamos en el trophy Trophy Llega el trophy Valkyrie Bueno el trophy Fíjate vos Quiero Bueno Me gusta la alarma Pero no se si la habré puesto que la alarma Es una cosita Bueno man Ah, que han abierto todo ¿Dónde? Main balcony Sobarram, 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 sobarram He's going in No me la creer, tío Tiene la puta cama, la verdad We have cam Mira, me hagan tus putos La verdad We have cam Fucking main, ¿verdad? Un blue, blue stairs Tío, es que me tocaron mucho los putos cojones, tío No me hice una puta mierda He's playing it all He's playing time Solo faltan 15 segundos ¿Qué? 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 Tiro para allí? Tanto de... Ni para romper la cámara Ni del arma Digo... Digo, mira Digo, como me haya muerto Y esté... Eso así En plan, que esté la bomba O sea, la cámara perfecta Mira Me voy a cagar en todos vosotros, tío Te lo juro Que hagas de partir el teclado en una cabeza Te lo juro, eh Y no es la mía, la verdad Te lo prometo Que bárbaro, tío No es smoke, bárbaro Es que me tocan mucho los cojones, tío Me duele Que se haga así No te lo encuentro, así que... Solo ponlo alrededor Que bárbaro, tío ¿Cuánto muerte haces? Tres veces, tú Bueno, que hagan esto ellos Yo voy a ir abriendo sitios Vale Sí, ahora me reforzó ya ahí ¿Me ha reforzado? Sí Vale, ahí está aquí arriba Hay un pequeño... ¡Tara! Debería estar todo perfecto Y este para atrás Vale Ahí cierro ya, ahí cierro ya Aquí se cierra La alarma te la voy a poner ahí en la puerta Vale Un momento que entre Listo Esto me lo quedo En principio mi posición es sexta Aunque no tengo jaggers Me voy a quedar aquí Mi posición es esta Vale, me gusta Vamos a poner bridge Vamos a cerrar atrás Tengo la alarma de más Tenemos azules bastante bien Los que me abran aquí Que es lo que me van a hacer Si tienen rank Bastante probable Guardia no puede morir Es preferible que muera Ante esta chanca Que muera guardia Altos escudos Sí Creo que aquí por si tiene que quedar Uno fuera Voy a planear behind Careful Careful, vale Tengo que pasar yo para allá Vale, por aquí ahora le puedo saltar No tiene que haber hecho eso ¿Ves? Me voy a meter en este ángulo No sé por qué luego me mete para atrás Vale, cagada Que he hecho en verdad Amigos Voy a hacer eso y lo he hecho Digo, pues no Tengo todo difícil Todo difícil No puedo hacer nada aquí Vale Bien, bien amigos Bien, bien, bien Me gusta, me gusta Vamos a aguantar simplemente posiciones Bien, bien hecho Venga ¿Por qué te he dicho eso? Vale, ha dicho Juega a Monty Pero es como Ha jugado a montaña Muerto y tal Ah, vale Vale Por lo de antes con Clash Vale, vamos a Bar Aquí arriba Aunque Así que lo he dicho Puedo meter un Smoke O en verdad un Guarding Pero tenemos que abrir rotaciones Cosa que no podría Si me abre Es que me gusta mucho Me gusta Smoke Me apetece De momento no tiene ningún Smoke No se necesita Así que viene la verdad Ah, y aquí Hostia Pues no pensaba que era aquí La verdad Lo he metido No se ve que iba a ser En este lado Pensaba jugar en bar Marco la trampilla En este caso Va para allá, ¿no? No Ahí, Orix Can you close the hatch? Vale 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 Tenemos una aquí Y aquí vamos a meterle Lo he metido yo aquí atrás Bien Vamos, bien Vamos Tiene que tocar Corre, corre, corre Corre, corre, corre ¡Grac О! Sí! ¡Suscríbete! ¿Puedes? ¿Puedes? ¿Estás bien? Vale ¿Estás bien? 2.4 3 1, Ram, y alguien más Nice Vamos, chaval Tiene que mirar dónde está, tío Vale, tenemos esto, perfecto Podría ir con él, ¿eh? Bueno, es necesario Es ropa, ¿no? Hay de nowhere Dice que está repelando, que no sé dónde ¿Qué? Arriba, tú No, tías Aguantamos, chaval Se tiró, ¿eh? El único 7 por donde era viable Que el tío viniera Muy bien, chaval Buen carrito, ¿eh? Quantum 0-3 Ay... Era el nuestro, ¿verdad? Sí, es español El King Dutch Muy bien, chaval, bien ahí Buen carrito con un 0-3 que ha marcado, vámonos Viva Viva tu madre, viva Viva Venga, no siguen malos y justos Ni para Soma Más la King Dutch Y... Este, por ejemplo Vale Vamos, venga, venga Vamos, 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 vamos Ahora me deberían subir, ¿verdad? Vale, venga, subidme Ahora lo bueno es que ya tengo el... Ya era hora, ¿eh? O sea, he subido tres veces Me ha bajado cuatro Jajaja Vale, venga, el lío Ahora ya tengo ese pequeño escudito Me ha dicho algo con arco No, venga, siguiente Next, next, next Vamos muy bien, dos partidas en 50 minutos La primera ha sido perdida Mech, sin más Pero bueno, no pasa nada ¿Me ha dado algún alfapack? No 21% El pase como lo tengo ya Ah, que tengo seis niveles Vale, vamos a completar seis entonces, amigos Aquí, perfecto Cuatro Que luego si no se me albera Vale, seis Aquí tenemos otro Y eran ocho, ¿no? Que tenías Ah, no, ya está, el siete Vale, pues ya estaríamos Tenemos... Ay, mira, podía haber hecho este para un alfapack Pero bueno ¿Qué nivel tengo? 80 Me queda poco No sé si en la siguiente me darán Me darán... Me darán para un nivel, la verdad Voy a ver si tengo desafíos Desafíos Utiliza el inhibidor Vale, elimina siete Vale, esta semana, ¿verdad? Sí Eliminar 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 Alguno que está así a punto Nada Le explica cuatro cámaras Podríamos hacer este de Valkyria Podríamos hacer el de Valkyria Pero bueno, eso es solamente para el... Acabo desactiva Herramientas de asesoración Ah, vale, este es fácil Vale, este sí que podemos hacer Y no me... Necesito coger nada más Vale, defensa Ataque Ataqueño Vale, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos por aquí? Ahora tenemos un Champion Otro equipo Dimante cuatro con ciento cinco ¿Veis? Por eso quiero subir yo el... Esta vaina Vale, cada vez me cuesta menos ¿Sabes? Encontraste ya jugado Y con este también No sé si hemos llegado a ganar Pero bueno Vale Ellos han vetado Esmeralde Nosotros bien, perfecto Nos ponemos de acuerdo Vamos, panitas Vamos, let's go Buena calva que tengo, eh Buen rapaete que me pegué Me está creciendo muy rápido el pelo, eh, gente Muy rápido, tío Venga, empezamos en litoral En ataque Aquí una run entra fresca, eh Entra bien fresquita Si cogen case Perfecto Si no, me cojo otro Vale, va con un KD bastante... Sin más Es positivo Eso es bastante bueno Y va perdiendo bastante Aún perdiendo bastante Fíjate Aún perdiendo Más de la mitad de las partidas Está llevando diamante 4 Para que vosotros veáis como es el sistema este Jejeje Vale, es que vetamos Eh... Un Fenrir Sería interesante quitarlo ¿Quieren quitarle un Azami? Venga, Azami Ambos son buenos vetos Está bien, igualmente Está muy bien Le he dicho, vale Le he dicho narco A ver si... Y a ver si me contesta Le he dicho que ya estoy por aquí Me lo dije a las 2 y media tarde Estoy grabando esto a las 6 y media, vale De hecho lo veis aquí a las 6 y media tarde No le he contestado durante toda esta tarde y tal Vale ¿Qué pillamos? Venga, depende, vale Vamos a ir viendo lo que tenemos Y según lo que veamos Pues... Nos adaptamos a eso De primera son flores Para quitar, romper muchas cosas Es que claro, depende de lo que haya No, no sé por qué un fusil, la verdad No lo veo mucho... Muy útil Una brava, una brava, sí Uy, ¿qué tengo? Ah, que tengo el fusil este Bueno, pues voy a probar qué tal va esto, eh O sea, ni se ve que tenía este fusil con brava tú O sea, este fusil de asalto No sabes, vale, listo Eh, vale Pues... Además con escopeta, me gusta Vale, a ver que podemos hackear Si vemos que es viable el hackeo de ciertas cosas interesantes Se hace Vale, van a estar arriba Acaban de abrir rotación aquí Por eso se han quedado dos estos cuadros Gracias por el asalto, vale Tenemos un azor Vale, tenemos un guardo también Vale, me sale a romper este draw Vale Vale, podemos hackear cositas, eh Podemos hackear cositas Venga Vamos a ver esto Vale, tiene... Esto tiene que tener mucho más daño que... Tiene que tener mucho más daño que cualquier otro, ¿verdad? Tiene que tener mucho más daño que... Tiene que tener mucho más daño que... ¿No? Vale, tenemos un palo aquí... ¿Voy a recargar? ¡Cubridme! ¿Dónde era este tío? No es... ¿No es? ¿No es? ¿Se le hizo un sunrise? Vale, tengo que... No creo que este tío me pique de verdad Le hacé un sunrise... Buena esa, eh Hay que romperlo Bien, chaval, bien Tremendo, buen equipo Al menos muy rápido Qué grande tú Qué grandecito Vale, aquí lo interesante Obviamente era hackear esas Zor Vale, son importantes Bueno, claro, realmente para hackear eso Me cojo una Twitch y lo rompo Lo puedo romper todo, ¿sabes? Eh... No sé si me convence este, eh Sí, venga, sí Vamos a ir a comentar ¿Qué daño tiene? 69 de daño Si pillo una Twitch con esto Ah, pues tienen lo mismo No parece como que este tenga más daño, gente O sea... Sí, verdad Este no debería tener como más daño Se ve como más... Pum, pum, pum Como más potente Además tiene mucho más retroceso Al tener más retroceso Se supone que es porque tiene más potencia Vamos, es por cojones, vaya Si tiene más potencia ¿Por qué no hace más daño, sabes? Total, hoy en día ¿Qué tiene este arma? La Kamsen está Eh... Back, Brava Y poco más ¿Quién va a elegir otro arma en lugar de las principales que tienen estos operadores? Que así nadie Vale, tenemos Lesion, Thor Perfecto para hackear Eh... Principal no Vamos a meternos aquí Bueno, en verdad sí que nos podríamos meter en principal Sí O no hace falta Sí Pero aquí Claymore ¿Qué puedo tener también? O Claymore o Humus Sí, Claymore En caso de que nos vayamos a meter Que nos vamos a meter Por supuesto Vale Principal Vamos para el lateral izquierdo Espero no tener el Jorsedas tú Aunque podría tenerlo Y debería tenerlo yo, ¿verdad? No, Leiana Era o Leiana o yo Vamos con esto Que si no somos malitos que el caballo el malo Vale, amigo Perfecto Habéis roto a esta cámara Perfecto Vale Alguien aquí Alguien aquí 100% Bueno, potentes se ve esto Vamos a repetirlo también, por si acaso Bueno, si quiere Gracias Vale, desde aquí Hackeamos cositas No, es tremendo Qué bueno tú Te pago No, 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 no No, 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 perfecto Tiene un helo también Helo o un agua Perfecto Perfecto Uy, esa Qué buena es No me he visto Vale, perfecto Oh, wait I'm coming Nice 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 White bleach Now you can't Good job Que grande pues Pues muy bien Nuestro trabajo ahí Haciendo cositas como Ping, pam, pum Para el acto, ¿no? Tía, el guama ahí Se ha ido todo tranquilito, ¿no? En plan, hola que te guasas Ay, espérate Que me ha contestado el whatsapp Que no ha sido Estás Ah Vente Discord Vale, dice que se venga Discord Y ahora le comento un poquito todo, ¿vale? Al final eso Es así más entretenido Que si no me aburro, gente Para las mañanas Es como ya un proceso Pero por las tardes Es como, uff Podría estar viendo una serie Tranquilito Vale, voy a ir Discord Te he dicho que venga A ver, ahora quito Eso sí Jugaré con él En el siguiente episodio ¿Vale? Ya que Quiero que sean de hora y media Más o menos Toco, toco, toco Como ya llevamos una horita Dos partidas y tal Creo que se ha conectado Vale, voy a poner por aquí Perfecto Perfecto Te espero Vale Listo Vale, amigos Let's go, babies Let's go Let's go Al final eso Con gente se sube mucho más rápido Claro, si esta persona también sabe jugar Pongo a jugar a mi novia Que se puede jugar hace dos semanas Aquí En fin Me dan por todos lados ¿No? Y en vez de bajar rápido O sea, en vez de subir rápido Bajo rápido Vale, también tenemos una La lección Un Jager Ese Jager va a ser bueno hackearlo ¿Eh? Tiene mi nombre Tiene mi nombre A ver si me voy a morir Bueno el pumpkin Como suena, ¿eh, tío? Suena potente Oito aquí la ventanita esta Vale Vale, vamos a ver un momentito Vale Me ha roto No he llegado, ¿eh? Creo que no he podido, tú Por milésimas de segundo Me parece Vale, llego perfecto Vale, desde aquí llego perfecto, ¿verdad? Sí Vamos a ir para otro lado Vale, vamos a intentar Hackear el otro, ¿vale? Ya que De hecho, si tiene humo Lo que sale, se los paro Eso, claro Si no lo he visto Está increíble Me parece mucho mejor esto Que cualquier otra cosa Vale ¿Ves death? Yes Ok Bien, bien Vamo, bien, bien, me gusta, vamo Sí, así me gusta Cojones, el equipo mío superior al otro Así me gusta, vamo, venga, venga Así viene, pum, pum, pum Voy a play, guys Uy, ¿qué ha pasado? Vamo, venga, venga Tienen que hacer partidas rapiditas, ganando Y listo, una buena rachita lo necesitamos Para meternos ahí en diamante rápido Y diamante a champion Claro, champion son mínimo 100 partidas Estoy imaginando que se van a quedar por fuera ¿Qué me pillo, tío? Un guarde para estar aquí en punto y tal Podemos hacerlo Total, si hemos estado todo el rato Atacando con Con A ver si lo tío Tenemos copidas, perfecto Hemos estado atacando con bleach y tal Puede ser que ellos también quieran hacer ¿Qué? ¿Qué es eso? Bueno, en fin, como que sea Vamos, amigos No ha sucedido algo, ¿verdad? Como Oiga, sí, ¿verdad? Vale Esto fuera Esto habría que abrirlo Vamos a reforzar aquí una en el medio Nos quedamos nosotros aquí metidos en bombas O en escaleras, ¿vale? O escaleras o aquella posición Donde gusten Hey, Frost, ¿puedes abrir la rotación? Sí, Frost, ¿puedes hacer rotación ahí? Ah Qué perfecto Mira como la anterior ronda No iba a matar al último Iba directamente a holdear Para que Para hasta no duropearla, ¿eh? Pero solo veáis Y tú, como estoy al mismo Desde equipo Tengo que ganar, ganar, ganar Sin nada de matar Matar Hay que ganar Ganar Es poderoso En guardia y reforzando Esto no lo habría ido a veces, ¿eh? Qué barbaridad Vale, me quedo yo para acá Vale, me quedo yo para acá Bueno, no puedo confiar Porque pensaba que la Frost Estaba a mi derecha Y se acaba de ir, tú Y otra más para mi ejército No falta no sé Ay, Pablo ¿Más below? No sé que va a venir para acá, ¿eh? Pues si me tiraban alguna candela Vale, hay que marcharse No sé No cate Mierda, tío Ah, bueno Mmm, qué pena, tío Qué pena Si se me hubiera abierto El cacho que estaba disparando Podría haber visto Creo que la puerta doble, ¿vale? De haberse abierto Pero no se ha abierto, tío Vale, a ver ¿Qué me está diciendo aquí? Aquí Vale, está hablando vital Son cosas para responderle más lento Ahí va, ahora vemos Vale, mismo sitio Pero lo he dicho Eh... Joder, es que si hubiera un arma para... Bueno, en verdad Para jugarlo aquí no hace falta No puedo coger un guamai Voy a coger un guamai De esta posición O sea, si me quedo en agua ¿Para qué coger otro personaje Que no sea... ¿Sabes? En plan, no hace falta Cegadoras Bueno Si meto los guamais No hace falta, ¿sabes? Y total Así me aseguro De que no me tienen granada Desde arriba Desde la zona de Aqua Me voy a quedar yo En esa posición, ¿vale? Sí, me voy a quedar yo En esa posición De Aqua 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 Venga, no podemos Tropear esta Reforzamos aquí Tenemos para venir de sobra Tanto con Clash Como con Lesson Además con esto Tengo hasta... Ahí está Marca mi compas Para que lo sepan Vale, refuerzan aquí Y escupen No puedo Me cago No pasa nada Aquí Sí, la verdad Sí, sí, sí Aquí me abro Ahí hubiera visto bien la puerta Aquí hubiera visto bien la puerta Vale ¿Te cargo bien todo? Arco bien, claro Si tiene que abrir todo esto Para abrir yo esto Hubiera sido muy mal Vale, aquí no tengo Yo ángulo sellado Demasiado Vale, si me cubro todo No podemos dejar que nos remonten, amigos Oh, qué pena ¿Quién ha muerto? Eso ¡Hombre, no! Vale, tengo un guarda ¿Qué es coming aquí? ¿Me voy a ir? No, tío que me Voy en pre-fight, amigos Voy en pre-fight Voy en pre-fight No me veo Se me teme visto pre-fight Vale, tenemos que... Vamos a ir a otro lado No somos capaces de defender esto Amigos, no podemos dejar que nos remonten ¿Vale? Aprendimos No podemos dejar que nos remonten Dos veces igual Exactamente No hacen nada No hay nada arriba Tío Entra al servicio Cocina Venga, cocina Me quedo en punto ¿Puedo pillar un mute? No, algo con escudo ¿Qué tengo con escudo? Pues nada, perfecto Escudo Escudo, escudo, escudo Escudo, escudo, escudo No tenemos escudos, tío ¿Qué tiene escudo? Es un pulse Me voy a quedar con un puto pulse En punto Venga, no es lo que yo quería Pero vale ¡Sí! Estoy grabando, ¿vale? Ah Ahora despesas esta partida, ¿vale? Voy para allá si querés Ay, no me jodas No tengo miras, tío Que no tengo miras, loco Qué barbaridad Págalo, porque no he comprado No tengo... Qué barbaridad Qué barbaridad Ahí, ahora me voy Qué barbaridad No tengo nada aquí Claro, este personaje me lo compré Y no utilizaría Qué barbaridad Por favor, equipo No quiero la remontada, ¿vale? Quiero ganar Quiero muerte Quiero destrucción Vale, tenemos... Y no tengo nada con ninguno, ¿verdad? Nada y... Nada perfecto Vale, muchos lesión aquí Vale ¿Cómo se ve eso? Bueno, se va a ver Por lo que tenga que verse Ay, se me ha bugeado, ¿no? Se me ha bugeado, tío Se me ha bugeado, tío Hostia, no veo nada con las cámaras Una cajita Esto y esto Vale Y que más es que creo que tengo 1,5 Que es lo peor Vale, me ha dejado este escudo Eso venía para mí Para el escudo Cuidado que me tempranita la mía Vale, pobre Ruggs Estaban comiendo Un pelado Yop Se ha regresado, tío Dos veces me ha hecho igual Vamos, coño Vamos, vamos, vamos Nice Ahora me he vuelto Ya se me ha bugeado, tío Bueno, estoy No me acuerdo de dónde estoy No, piquito, piquito Ok Vamos aquí Deja que te cagas He jumped from the second floor Ok Third spot Ok, coming back room First spot Yeah This is the department No, no, no No, no Just wait, ok I have Fickle Yo, he has no time Toilet can in the bathroom No worry, don't worry No worry What if he's planted? Ok Ok Ay, bien amigos, bien Vamos, muy bien, además lo he hecho, el lesion lo he hecho perfecto No ha piqueado, lo he hecho muy bien La verdad, me he escondido ahí, he cambiado de posición Muy bien, lo he hecho, quería asegurar la partida Y así se asegura, vale Amigos, vamos, hoy hemos ganado Perdido, ¿qué hemos hecho? A ver, vamos a ver Match history, vale, hemos ganado Eh ¿Esta cuándo es? Ah, es esta, una, dos Tres, vale, hemos ganado dos de tres, vale, venga No pasa nada, bien, vale, me gusta Eh, aquí Y a Aquí, por ejemplo, la verdad, no importa Venga, va, vamos a esos puntitos Que yo los vea, taca, 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 taca Taca, 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 taca Vale, venga, vamos Venga, bien, bien, vamos, venga Lo he dicho, hoy hay que meter justamente así Es como que de la cuenta hace 20 días, vale Pero me quitaron 150 puntos por el tema de los hackers Y me jodieron entero, pero no pasa nada, amigos Vale, uff, se ha quedado esto, nada y menos Dame uno, venga, dame uno y la braola Dame uno Ah, no quiere, no quiere, amigos Gente, seguiré jugando, bueno, ahora que viene el árbol y tal Eh, seguiré montando Ah, hay un paquetito Espérate, espérate, sí Oh, me dio un bravo pack No, era mentira, ¿verdad? No, era mentira, let's go Que no se quite la costumbre, eh, que bonito este, ¿no? Hacía pintada, que guay Que bonito, no he visto nunca este, tú Vale, amigos, nos vemos en otro día con más y mejor Por supuesto, denle un recotazo a likes Y por supuesto, no olviden Lo digo siempre, no olviden el tema de dejar un buen comentario Un mal comentario, dejad un comentario Importa y mucho ¿Vale? O sea, pero muchísimo Hace que un vídeo literalmente vaya al suelo No, no, no Que comentas Que das like Que compartes el vídeo Para arriba Te lo prometo Lo, lo, lo Digámoslo Youtube lo reconoce como tal Y lo recomienda bastante Así que nada, amigos Nos vemos en el siguiente vídeo Adiós ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira, por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana de mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga Ahora sí que sí Hasta luego, eh Pero dale Que te veo Te veo Te veo